Mejor. Gracias a ti. No tiene importancia. Si es que la tiene, que mañana tenemos examen. Que te estás arriesgando a sacar un 1.09 por mí. Al final va a ser que sí que te importa un poquito, ¿eh? No te vengas arriba, que solo somos amigos. Ya. Yo no... Yo no quiero ser tu amigo, Nadia. Pues vas a tener que acostumbrarte a no conseguir todo lo que deseas por una vez. Pues qué pena. Qué pena porque creo que nunca desea algo tanto. Seguro que no soy la primera chica a la que le dices eso. No. Pero eres a la primera que se lo digo de verdad. Sí. Nos vemos en clase, ¿eh? No. No. Gracias.